Progresivos federópticos, cerca y lejos sin cambiar de sensación. Ahora, elige tus progresivos Oya y llévate el segundo par de regalo. Los despidos vuelven a planear sobre la planta de Nissan en Ávila. La multinacional se plantea despedir a 130 trabajadores. 50, que reconoce la propia dirección, a los que se sumarían, según el comité, otros 80 puestos vinculados al almacén o la limpieza, que serían externalizados junto al no retorno de 17 de los despedidos en 2010. Es el comienzo de las negociaciones del anunciado plan de competitividad que esta mañana ha llevado a reunirse a la dirección y los representantes de los trabajadores con una propuesta inicial peor de la esperada. Buenas noches, Ávila y Provincia, ¿cómo están? Es jueves 23 de octubre. Una mala noticia que coincide con este día, en el que también se anunciaban los datos de la encuesta de población activa, según los cuales Ávila sigue contando con 17.600 abulenses que no tienen trabajo. Vamos con titulares. El paro bajó en Ávila en 2.500 personas en el último trimestre del año, un descenso que es de 1.200 parados. Si lo comparamos con el año anterior, eso sí, Ávila sigue registrando la tasa de desempleo más alta de la comunidad. 400 profesionales sanitarios de Castilla y León se reúnen en Ávila en el VII Congreso de Investigación en Enfermería. La cita se inauguraba esta mañana por el consejero de Sanidad. Antonio María Sáez Aguado se refería en su encuentro previo con los medios a temas de actualidad como las listas de espera quirúrgica o el protocolo del ébola. Pero en esta jornada de jueves hay más cosas que contar. No faltará tampoco la crónica política. Tomás Blanco no optará a la secretaría del PSOE de Ávila, un gesto que pide también a Pedro José Muñoz, que no sea candidato ni tampoco repita candidatura como diputado nacional. La respuesta de Muñoz no ha tardado en llegar. Pide amparo a su partido cansado de escuchar dice durante meses, acusaciones e insultos de Blanco. De forma inmediata comenzarán las obras de modernización del mercado de abastos. Una primera fase que el Ayuntamiento prevé esté lista para la campaña navideña y que se ha adjudicado hoy en Junta de Gobierno. Desde el consistorio apuntan que es un proyecto más ambicioso, como ustedes ya saben, con más fases para las que ya han mantenido conversaciones con la Junta. Eso sí, con subvención o sin ella, se comprometen a sacar el proyecto adelante. Y en lo deportivo, la cultural deportiva cebrereña vuelve a su escenario. Este fin de semana reciben en el mancho al Benvibre. Lo hacen además con ilusión porque aún no han perdido en su feudo. Yo soy optimista, puedo insistir que miro el futuro con optimismo y me hace ver todo lo que nos queda todavía, que es muchísimo, de forma esperanzadora. Y también en lo deportivo, el protagonismo pasa por el jinete abulense Jaime Gavarrón, que ha firmado una segunda posición en el Memorial Carolina Arostegui, celebrado en el centro ecueste de Castilla y León, en Segovia. La victoria, eso sí, fue para un jinete vasco, Iván Serrano, que venció, curiosamente, con la misma yegua con la que ya ganara en el mes de agosto en Ávila. Es la imagen de esta jornada de jueves 23 de octubre. Cielo poco nuboso y temperaturas sin grandes cambios. Han bajado, eso sí, ligeramente las mínimas. Vemos cómo en la capital hoy el mercurio ha caído hasta los 5 grados a las 8 de la mañana. Pero atención, porque a esa misma hora en el puerto del Pico, marcaba cero. Si pensábamos que la aprobación del Ávila Challenge y los despidos realizados en la planta de Nissan en Ávila en 2010 llevarían la tranquilidad a la factoría durante algunos años, estábamos equivocados. Y es que hoy hemos sabido que la dirección se plantea despedir a 130 trabajadores, 50 que reconoce la propia multinacional, a los que se sumarían otros 80 vinculados con el almacén o la limpieza, que según el comité de empresas serían externalizados. Junto a ello también la no reincorporación anunciada de los 17 trabajadores de aquellos que fueron despedidos en 2010. Pues bien, comienzan así las negociaciones entre el comité de empresa y la multinacional en el anunciado plan de competitividad. Nissan pretende reducir sus costes un 25% y adaptar la estructura de la planta de Ávila con un incremento del 20% de la flexibilidad. Pero para el comité de empresa esto se resume en una intención. Un plan de recortes puro y duro, además brutal, porque de lo que estamos hablando más allá de toda la retórica del comunicado, de este caso a Cadonisa, es de destruir 147 puestos de trabajo. Si tenemos en cuenta que la multinacional se plantea el despido de 50 empleados a los que dice buscará la mejor salida posible, junto al no retorno de los 17 trabajadores despedidos en 2010 que se comprometió a readmitir y a los que ofrece incorporarse en Barcelona. Por otra parte, tenemos un volumen de empleo de 80 trabajadores que en principio serían subcontratados. Quiere decirse, se despedirían 80 trabajadores para contratar de una manera mucho más barata y mucho más precaria a 80 trabajadores de subcontratas. Que es lo que la empresa entiende como la búsqueda de una solución para las actividades no fundamentales. Quieren subcontratar todo lo que es susceptible de subcontrataciones que hemos tenido anteriormente. Principalmente sería movimiento de materiales, todo el tema de almacenes y limpieza y algunas tareas de mantenimiento general. Algo a lo que se suma el incremento de la jornada en cuatro días o un mayor ritmo de cadena para lo que comienza la negociación de un nuevo convenio, que también recogerá un nuevo salario de entrada para posibles contrataciones futuras. Evidentemente no vamos a pasar porque haya destrucción de empleo. Eso lo tenemos claro. Ya en el año 2010 hubo una situación muy traumática, hubo unos compañeros que pagaron la situación y lo que no queremos es que se vuelva a repetir. Nosotros ya avisamos con mucha anterioridad de que esta situación se nos podía dar. Éramos conocedores de que el vehículo nuevo todavía no está en el mercado como tiene que estar y por lo tanto esta es una situación que ya conocíamos, que podíamos entender que se podía llegar a derivar, pero pensábamos también que la compañía iba a asumir todos sus compromisos y que lo que iba a hacer era poner trabajo encima de la mesa y no llevarnos hasta este extremo. El comité, que ya ha informado a los trabajadores de la situación, volverá a reunirse en un plazo de 15 días con los responsables de Nissan. Hace algunos minutos llegaba la redacción de esta casa. La primera de las reacciones es la del diputado socialista Pedro José Muñoz, que dice que no podemos permitir más destrucción de empleo. Ha mostrado de este modo su solidaridad y apoyo a todos los trabajadores, al comité de empresa en general, a la familia de Nissan en Ávila. Una noticia que conocemos en el día en el que también se han anunciado los datos de la encuesta de población activa correspondientes al tercer trimestre del año. El paro baja en Ávila en 2.500 personas en este periodo, aunque en este momento, según datos de la EPA, 17.600 avulenses siguen sin tener trabajo. Mejora la situación, por tanto, en un 6,3% en términos porcentuales y lo comparamos con el trimestre anterior. Mientras, la encuesta de población activa refleja que son 1.200 menos los parados que hace un año. Eso sí, la tasa se sitúa en el 23,6% y sigue siendo la más elevada de la comunidad, aunque baja respecto a las anteriores comparativas. Unos datos de la EPA que ha valorado de forma positiva el alcalde de la ciudad por las bajadas que suponen, aunque recuerda Miguel Ángel García Nieto, que hay que seguir trabajando. Más importante es seguir trabajando para que esos que siguen en el desempleo puedan salir, porque cada persona que está en el desempleo supone que una familia lo está pasando mal, supone que hay una situación de desamparo muy importante. Y, por tanto, nuestra obligación es seguir trabajando con todas nuestras fuerzas para que descienda y desaparezcan las cifras de los que quedan. Un día en el que el alcalde de Ávila también se ha referido a la imputación del exministro Ángel Aceves. Mientras, el juez ha citado también a declarar a Sebastián González, aunque en este caso solo como testigo. La imputación de una persona es una garantía procesal. Es decir, eso no quiere decir ni que se le condene ni que... Ni nada parecido. Es una garantía procesal. Con lo cual, yo lo que creo... Bueno, lo que tengo que expresar fundamentalmente es que conozco perfectamente a Ángel Aceves, conozco a Sebastián González y son dos personas de una honorabilidad extraordinaria. Pero me parece, me da la impresión y, desde luego, yo confío en plena confianza en que ninguna de esas dos personas tenga absolutamente nada que ver con nada ilegal. Por supuesto, con nada ilegal nunca. Pues también a la imputación de Ángel Aceves se han referido en sede municipal. Han sido los grupos de UPyD e Izquierda Unida, los que han pedido la revocación del cargo como vocal de Aceves en la comisión del quinto centenario. Consideran que en este momento el hecho de que esté imputado es incompatible con su posición en este importante órgano decisorio. Cambiamos ahora de asunto. En respuesta a las críticas de la portavoz socialista en el Ayuntamiento Yolanda Vázquez a los presupuestos de la Junta de Castilla y León para Ávila, hoy los procuradores del PP a Volén se han vuelto a reiterar que se trata de unas partidas realistas, coherentes y municipalistas. Recordamos que las presentaban esta misma semana. Los procuradores populares manifiestan en respuesta a las críticas vertidas por la socialista Yolanda Vázquez que solo desde un planteamiento sectario que mira con orejeras a las próximas elecciones se puede descalificar como irrisorio un repunte del 33% de la inversión en Ávila tras años de caída. Reitera el PP que la Junta quiere aprobar para Ávila unas cuentas responsables para afianzar los servicios públicos esenciales, impulsar la reactivación económica y el empleo y mejorar la financiación local. Además, añaden que este presupuesto de la Junta para 2015 hará posible la realización de un ambicioso plan de promoción turística para Ávila centrado en la internacionalización del quinto centenario. Un plan, añaden, que no tiene precedentes y que representa una oportunidad para todos los abulenses con una inversión directa e indirecta superior a los 2 millones de euros. Se lo contábamos ya en titulares, Tomás Blanco no optará a la secretaría del PSOE de Ávila y no lo hará para impulsar la renovación de su partido. En los próximos meses, por tanto, dejará la primera línea política. No tengo intención ninguna de presentarme a secretario general del PSOE de Ávila y les anuncio esto para inmediatamente exigir la inmediata celebración del Congreso Provincial. Intensa roda de prensa la ofrecida por Tomás Blanco que decide abandonar la primera línea política. Yo soy militante del Partido Socialista ya desde hace muchos años, desde el año 94, si no me equivoco, y voy a seguir siendo y voy a colaborar con lo que me pida. Blanco anunció ya hace meses que no optaría ningún cargo público en las próximas elecciones, aunque sí se presentaría a la secretaría. La pregunta es por qué ahora da un paso atrás. Es evidente que si yo opto a esa secretaría general no voy a ser capaz de aunar todas las sensibilidades que necesita este partido. Tan evidente como lo que estoy diciendo de Pedro José Muñoz. Y por eso yo creo que lo más prudente y lo mejor que puedo hacer por el partido es hacer lo que estoy haciendo. Un gesto que también le pide a Pedro Muñoz, que no se presente a la secretaría ni tampoco como diputado. El senador ha anunciado ya que no va a repetir y que, desde luego, tampoco quiere ser secretario general. César Martín, que optó conmigo a la secretaría general, está también en la misma línea y lo ha dicho también públicamente. Yo lo estoy diciendo públicamente hoy. Si Pedro José Muñoz lo dice, yo dije que no deberíamos renovar todas las caras, pero es que ya estarían todas renovadas. Les recuerdo que Pedro José Muñoz lleva 16 años, ya va a ser liberado en distintas instituciones. Eso es lo que está pasando en el Partido Socialista de España, en el Partido Socialista de Castilla y León. Y es que la profesionalización para sueldos que no están acordes en ningún caso a la realidad del mercado laboral, con un sistema de selección que permite la constante repetición en los cargos públicos, como le ha dicho el caso de Pedro José Muñoz, está llevando al Partido Socialista a tener una herida, francamente, que puede llevarnos a una herida de muerte. Pero no es su única petición. Exige a Tudanca la convocatoria inmediata del Congreso Provincial para elegir secretario en Ávila. Los primeros días de marzo comienzan las elecciones municipales. Plantearse no tener una ejecutiva y una dirección política del Partido Socialista en Ávila en el mes de enero es sencillamente condenar al Partido de Ávila a la ignación y, por lo tanto, al mayor fracaso histórico de las elecciones municipales y autonómicas en la provincia de Ávila. En esa línea, el pasado fin de semana varios delegados votaron en blanco en el Congreso Autonómico por no comprometer Tudanca a la celebración del Provincial, una cita en la que se eligió la nueva ejecutiva que Tomás Blanco respeta por haber sido seleccionada dentro de un proceso democrático y participativo. Unas palabras de Tomás Blanco que no han gustado a Pedro José Muñoz. Pide amparo a su partido, cansado de escuchar dice durante meses insultos y acusaciones por parte de Blanco. Hemos hablado con él a través del hilo telefónico. Las palabras de Tomás Blanco son muy desafortunadas en el fondo y en la forma. En la forma porque la diputación es el despacho donde se defiende a los concejales y no el despacho del que se insulta a los compañeros. En segundo término, creo que por mi parte nunca voy a devolver un insulto por un insulto ni un exabrupto por un exabrupto contra ninguno de los compañeros del partido y me parece muy pretencioso hablar de la mayoría de los compañeros del Partido Socialista porque hasta ahora la única vez que se han pronunciado en urna en voto directo los compañeros del Partido Socialista ha sido en el año 2014 y las dos veces que se han pronunciado han votado concretamente lo contrario de lo que proponía Tomás Blanco. Y en todo caso, ni Tomás Blanco ni ningún otro compañero es quien para decir a nadie lo que tiene o no que hacer, más allá de que es el conjunto de los compañeros cuando votan, quién definen y ponen a cada uno en el lugar en que quieren ponerle. Por tanto, no tengo ninguna intención de cumplir con ninguna de las cuestiones en las que me emplaza Tomás Blanco porque a él y a mí son los compañeros los que deciden con su voto libre, directo y secreto, afortunadamente, ponernos en el lugar en el que corresponde. Yo ya fui secretario del Partido Socialista de Ávila hace muchos años y por cierto, en la etapa donde mayor unidad hubo y donde veníamos de una crisis también tremenda del Partido Socialista, con el recuerdo incluso que actuaciones de la policía en nuestra sede en alguna de las asambleas y después de aquello yo uní al Partido Socialista. Por tanto, no se trata de esto, es una cuestión de fuero y lo que está claro es que Tomás Blanco no es quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer ni ningún otro compañero es quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Es el conjunto de los compañeros, cuando hay un proceso abierto el que decide, ahora afortunadamente entre los compañeros, quién es el compañero o compañera que encabeza en cada momento un proyecto político o una candidatura determinada. Ya son muchos meses donde vengo soportando desabruptos, insultos y descalificaciones de Tomás Blanco y yo ya sí pido el amparo de los responsables políticos del partido para que deje de producirse esta situación, porque aparte del deterioro que causan hacia mi persona y hacia la gente que tengo cercana, es el deterioro que causan hacia la institución que en este caso represento por mandato del Océano de Ávila. Pero volvemos ahora a la sede de la Diputación desde donde lanzaba esas críticas y se anunció Tomás Blanco. Miramos al próximo pleno de la institución provincial, donde será aprobada una línea de financiación de 5.700.000 euros destinada a obras en los municipios de la provincia. Tomás Blanco asegura que las localidades más pequeñas contarán con una inversión de 12.000 euros a lo que se sumarán 15 euros por habitante. Una propuesta del PP que contará, ya lo ha dicho, con el apoyo del PSOE, aunque cree que no es suficiente. Por ello, pedirán en dicha sesión plenaria que la Diputación inste a la Junta y al Gobierno a que ambos repongan para el próximo ejercicio presupuestario los fondos de cooperación y los planes provinciales dirigidos también a este mismo ámbito. A estos 5.700.000 le faltan otros 9 millones de euros que tenían y queremos que vuelvan a venir de la Administración Autonómica y Administración Estatal. Un pleno al que Izquierda Unida llevará la defensa y conservación de los caminos rurales de Ávila. La formación de izquierdas considera necesario poner en marcha mecanismos que permitan su protección y conservación. Dice Santiago Jiménez que se trata de vías de uso público que en muchos casos se están perdiendo y con ello sus usos tradicionales, comunicativos y recreativos. Y nos vamos de la Diputación al Ayuntamiento de Ávila donde un jueves más se ha celebrado Junta de Gobierno Local. En ella se ha aprobado la adjudicación de la primera fase de la modernización del mercado de abastos que se prevé esté lista para la campaña navideña. En breve empezarán las obras en el mercado de abastos, unos trabajos adjudicados a la empresa Cunedavic por un precio de 178.000 euros. Es una oferta que incluye mejoras en la iluminación, en la ventilación, que es una cuestión bastante llamativa en la plaza de abastos, es decir, eliminar los malos olores. El consistorio ha pedido una ampliación del plazo de ejecución de las obras al Ministerio de Economía hasta el 31 de diciembre, aunque se prevé que acaben para la campaña navideña. La actividad comercial se podrá simultanear a la vez que las obras, una primera fase que será el principio de otras para las que el Ayuntamiento ya mantiene conversaciones con la Junta. Se han tenido conversaciones relativas a poder abordarse en un futuro con la aportación de la Junta de Castilla y León y de la propia Secretaría de Estado de Comercio, pues futuras fases. Nosotros actualmente lo que estamos centrados es en esta. Con subvención o sin subvención nosotros vamos a seguir mejorando la plaza de abastos porque sí creemos que debe ser el epicentro de toda la actividad comercial, más teniendo en cuenta los momentos que nos vienen, momentos de gran actividad económica, de muchísimos visitantes, de liberalización de horarios. Por otra parte, se ha aprobado el proyecto de demolición de edificaciones ruinosas que afecta al antiguo complejo deportivo Tiro Pichón. Se desmontarán los elementos que lo componen, así como la euralita, y se reparará el muro de cerramiento perimetral. Hemos detectado que había alguna ocupación por parte de personas sin hogar, de personas indigentes que sabían, pese a que hay un programa de alojamiento alternativo, pues se habían instalado allí y fundamentalmente era peligroso por la integridad de estas propias personas. También se ha dado a conocer que la venta de abonos para la XXVII edición de la muestra de teatro será el 3 de noviembre en la taquilla del Lienzo Norte, de 5 a 8 de la tarde, y las entradas el 4 de noviembre en taquilla y de forma telemática. El Consejero de Sanidad ha inaugurado esta mañana el séptimo encuentro de investigación de enfermería en Castilla y León. 400 profesionales participan de esta cita organizada por el Consejo Regional y el Foro Meris. Mañana también estarán en el Lienzo Norte. Dos son las ambiciones en el sector de la enfermería en Castilla y León. Dotar a sus profesionales de más competencias y crecer en el mundo de la investigación científica. Para lo primero la Junta ya trabaja con los colegios implicados y avanzar de la mano de una labor que en los últimos años quizá se había quedado anquilosada en un modelo laboral. Hay una parte importante ya de las enfermeras de Castilla y León que desarrollan competencias muy avanzadas y lo que queremos es incorporar al conjunto de la profesión fundamentalmente vinculadas en el entorno al cuidado de los pacientes y especialmente de los pacientes crónicos. En estas jornadas se premiará a los ganadores del certamen científico y se presentará el proyecto Porus que reúne toda la literatura científica en español. Y entre las medidas para que la investigación en enfermería progrese la Junta ha convocado puestos específicos para su impulso. Hemos seleccionado las dos más competitivas para liberarlas una parte de su jornada poniéndola a sustituto para que puedan dedicar ese esfuerzo que hasta ahora lo hacían además de su jornada habitual. El consejero también se ha referido a la actualidad y concretamente a los protocolos de posibles contagios por ébola en la comunidad y especialmente en Ávila. El gobierno regional va a seguir, según cuenta, muy atento a la formación de todo el personal implicado y de la renovación continua de sus conocimientos. En su encuentro con los medios, Antonio María Saez Aguado también se ha referido a las listas de espera quirúrgica después de que ayer supiéramos que en Ávila esta ha crecido en 475 personas en verano en el complejo asistencial pero dice el consejero de Sanidad que este repunte no es alarmante y que han seguido una tendencia adecuada. Por otra parte, asegura que la inversión del plan de choque para la contratación de personal y también de equipos quirúrgicos ha dado sus frutos, por lo que se va a mantener. En Ávila no se ha suspendido ni una sola intervención quirúrgica por falta de camas, los motivos suelen ser otros, complicaciones en la operación anterior, negativas del paciente, en fin, y algunas eventualidades. Y con todas esas medidas estamos, yo creo, en la buena dirección. Por lo tanto, mantendremos la contratación, la hemos mantenido de los equipos quirúrgicos que contratamos el año pasado. Vamos ahora con otro dato. En Ávila hay casi 2.000 empleados del hogar y prácticamente el 100% son mujeres. 500 de ellas no cotizan además a la seguridad social y no lo hacen porque no tienen ningún tipo de contrato, lo que pone en riesgo su estabilidad. Los dos principales factores para que los empleados del hogar no estén adscritos a la seguridad social son el desconocimiento de la legislación y la mala fe. Esto implica un fraude a la seguridad social, un fraude laboral, economía sumergida, desprotección laboral, y en el caso de familias inmigrantes aún más. Sin contrato no hay derechos laborales, tampoco liquidación ni finiquito. En caso de enfermedad no hay derecho a prestación por baja ni pensiones. Dentro de las ventajas y además de cumplir la ley y acotar la relación laboral, se podría acceder a bonificaciones en la declaración de la renta. Muchos empleados dicen es que si la doy de alta me puede repercutir a mí en la declaración de la renta, es que si la doy de alta me pueden quitar una ayuda o que pueda tener otra pensión. No, esto es da de alta que al revés, que hay bonificaciones. Pero quizá la gran pregunta es ¿quién debe tramitar el alta? Las empleadas que trabajan más de 60 horas, la iniciativa y la obligación de dar de alta a esa empleada es del empleador. Pero las que trabajan menos de 60 horas, tiene que ser la propia trabajadora la que tenga la iniciativa. Para resolver todas las dudas y para encauzar estos puestos de trabajo hacia la legalidad, Comisiones Obreras y el Centro de Información para Trabajadores Extranjeros ponen en marcha una campaña que esperan que cale en este sector que además se ve más perjudicado en el ámbito rural. Enseguida hay más noticias. Llega a Mercamueble la gran promoción del hogar. Una promoción pensada para ti, con los mejores precios y descuentos de hasta el 30% para todos. Con la mayor variedad de soluciones de Mercamueble. Y para los que piden más, hasta 30 meses sin intereses. Así es nuestra gran promoción del hogar. Hasta 30% de descuento y hasta 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble. Mercamueble en carretera Ávila-Piedra Itá, a 15 kilómetros de Ávila. La Concejalía de Juventud y Patrimonio organiza el sábado una campaña de difusión de los patrimonitos. El objetivo es captar a jóvenes de edades comprendidas entre los 11 y los 17 años, interesados en dar a conocer la riqueza cultural de nuestra ciudad. Y mientras, en la provincia, la UCAB saca sus actividades fuera de sus instalaciones con el voluntariado. Y es que un grupo de estudiantes trabaja en Gotarrendura para arreglar los jardines del recinto donde se asienta el Palomar de Santa Teresa. Enseguida nos iremos hasta allí. Mientras, la cultural deportiva cebrereña, con bajas obligadas por las sanciones, recibe el domingo a partir de las 4 y media de la tarde al Atlético Benvibre, que llega con 9 puntos de los últimos 9 en juego. Números que no asustan a los verdiblancos. Si tienes entre 11 y 17 años, este fin de semana tienes una cita. Será de mano de la Concejalía de Juventud y Patrimonio en la Plaza de Santa Teresa a partir de las 12 del mediodía. Hablamos de la campaña de difusión de los patrimonitos. Patrimonitos que den a conocer el valor de nuestra ciudad, como ya hicieron los primeros cuando comenzó esta iniciativa hace 7 años. Por este motivo y ante el escaso volumen de jóvenes que se involucran con el proyecto, las Concejalías de Juventud y Patrimonio han preparado para el sábado una campaña de difusión con el fin de atraer a nuevos jóvenes interesados en aprender la importancia que tiene vivir en una ciudad patrimonio de la humanidad. A partir de las 12 de la mañana va a haber unos juegos diversos, juegos tradicionales, como pueden ser el pañuelo, como pueden ser el juego de las sillas, a los que daremos alguna connotación patrimonial. Por la tarde tendrán lugar unas mesas de debate, tres mesas de debate. La primera será sobre turismo, a las 6 de la tarde. La segunda será sobre patrimonio, patrimonio y sociedad, y la tercera será sobre educación. Mesas moderadas por los primeros patrimonitos y en las que participarán, entre otros, el concejal de turismo, Héctor Palencia. Conseguir un grupo de al menos ocho niños es el objetivo y un número a tener en cuenta que permitiría participar en todas las actividades que se organizan de este tipo. Quería invitar a todo el mundo a que participe, a que se una a esta experiencia que, como ya sabéis, está reconocida por la UNESCO, que es la única que hay a nivel mundial de educación municipal reconocida. Si tienes entre 11 y 17 años, está llamado a ser el mejor embajador de tu ciudad. Y hablamos ahora de otra campaña, también vinculada con los jóvenes. El Ayuntamiento de Ávila y la entidad bancaria Cajamar han firmado un convenio para la puesta en marcha de una campaña de teatro educativo. Una iniciativa que arrancaba esta misma jornada destinada a todos los ciclos, desde infantil y hasta bachillerato. Serán un total de 19 representaciones, cinco de ellas en inglés, y de las que podrán disfrutar 46 centros escolares, 28 en la capital y 18 en la provincia, con un total de 10.000 jóvenes. Teatro gestual con títeres o música son algunos de los registros de Educateatro que busca construir ciudadanos con valores. Valores como la igualdad, la tolerancia, la solidaridad, el respeto por uno mismo y por los demás, y fomentar actitudes de generosidad, de amor o de respeto a la naturaleza de la mano de obras, como por ejemplo, El secreto de Serezade, que promueve la igualdad de género, o El traje nuevo del emperador, que trata sobre la autoestima y la importancia de tener una opinión propia. El Ayuntamiento lo que va a hacer es facilitarle los espacios para que puedan llevarse a cabo estas representaciones teatrales. El espacio y toda la disposición técnica de la que consta el espacio, en este caso, San Francisco. Una de las actividades que la Universidad Católica saca fuera de las aulas es el voluntariado. Por ello, un grupo de estudiantes trabaja en estos días restaurando los jardines del espacio en el que se asienta el Palomar de Santa Teresa en Gotarrendura. Esto además también se va a llevar de algún modo como labor a la investigación. Ya es la segunda edición que sobre este terreno donde se asienta el Palomarcillo de Teresa y su familia trabajan los voluntarios de la Universidad Católica. Ellos se han encargado desde el mes de mayo de que el jardín luzca de esta manera. Estaba seco, toda la hierba, los hierbajos, vamos a decir, pues en una situación penosa. Entonces lo que hicimos, la primera labor, fue la limpieza y el asentamiento del jardín. La segunda fue la limpieza y el asentamiento de las puertas que todavía estaba sin terminar, que las hemos lijado, las hemos preparado. Pero no solo se trata de un trabajo manual. En el huerto de Gotarrendura y a través de estas labores también se interpretan todas las metáforas que la santa más tarde fue incluyendo en sus textos. La santa habla de las maneras de regar el huerto. Es una simbología que nos presenta los modos de oración. Otro símbolo, el gusano y la mariposa. Pues está señalando la transformación del alma en esa relación con Dios. ¿Dónde rastrea ella todas estas imágenes? En los recuerdos de su ambiente rural, sin duda, que era este. Todo esto se presentará a modo de un vídeo realizado por este equipo de voluntariado. Será un análisis del contexto familiar teresiano en la época en la que vivió en Gotarrendura. Y antes de abrir Tiempo de Deportes hablamos de nuevas detenciones por parte de la Guardia Civil. En este caso, en el marco de la operación Cachuelo, ha detenido a dos personas de 23 y 41 años por un presunto delito contra la salud pública tras detectarse una plantación de marihuana a la vista desde la calle en una vivienda unifamiliar de Arenas de San Pedro. Tras la investigación, fue detectada la entrada y salida del domicilio a personas identificadas en la zona como consumidores de estupefacientes. Por ello, se practicó un registro y se incautaron tres plantas de camnabis listas para recolectar de unos dos metros de altura y de siete kilos de peso, así como un kilo y medio de cogollos secos. Abrimos ahora Tiempo de Deportes. Con una nueva jornada a las puertas, hoy ponemos la mirada en el Mancho, allí el próximo domingo a las cuatro y media de la tarde la cultural deportiva cebrereña recibe al Atlético Benvibre. Toca de nuevo hacer cambios en el once de Pepe García. Los sancionados Juanma y Jota no estarán para recibir al Benvibre, un rival que llega en un buen momento sumando tres victorias consecutivas ante la Bañeza, La Granja y el Villasimancas. Otros dos jugadores entrarán seguramente que nos aporten otras cosas diferentes pero que también aporten. Sabemos que viene un Benvibre lanzado, que viene un Benvibre que de los tres últimos partidos lo suma por victorias, pero sabemos que nosotros también en el Mancho a día de hoy no hemos perdido por lo tanto vamos a intentar hacer bueno otra vez en nuestro campo y ante un rival importante vamos a intentar sumar nuestros puntos. La última derrota de los verdiblancos precisamente ante el Villasimancas no entraba en los planes de un equipo que la considera como un severo castigo tal y como se produjo. Toca pasar página y pese a sumar ya seis jornadas sin ganar no hay por qué ser alarmistas. Con el Palencia sumamos y yo creo que sumamos con uno de los gallitos de la competición por lo tanto yo soy optimista vuelvo a insistir que miro el futuro con optimismo y me hace ver todo lo que nos queda todavía que es muchísimo de forma esperanzadora. Choque que se disputará ya con el horario de invierno y que comenzará el domingo a partir de las cuatro y media de la tarde en el Mancho. Damos un salto a la actualidad de mano de Jaime Gavarrón que se ha hecho con la segunda posición en el Memorial Carolina Arostegui. El Abuelan se cedía en el desempate ante el binomio ganador del Gran Premio Ciudad de Ávila de este año Iván Serrano y su yegua Finchín. Gavarrón a lomos de cala de quijas firmaba un gran recorrido pero no fue suficiente para batir los 35 segundos y 13 centésimas del vencedor. Una prueba disputada en el centro ecuestra de Castilla y López en Segovia y donde Gavarrón ha firmado una destacada actuación subiendo a lo más alto en las pruebas de un metro veinte o en la de uno treinta y cinco de nuevo se quedó a las puertas de hacerse con la primera posición. Vamos ya con las previsiones del tiempo para mañana. Ahorrar energía es gestionar el consumo energético. S. Creamos energía eficiente. Visita senergia.es o llama a 920-221-116. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para la jornada de mañana viernes un día en el que las temperaturas mínimas descienden mientras que las máximas se mantienen similares a las de hoy jueves. Los cielos se cubren de nubes aunque sin probabilidad de precipitaciones. Valores que superan los 25 grados al sur y en la tierra del alberche Pinares temperaturas que oscilan entre los 10 de mínima y los 24 de máxima. En la capital intervalos nubosos con 20 grados como máxima y 9 como mínima. Si nos trasladamos al norte la tierra de la Moraña nubes altas y máximas que se mantienen sin cambios. Para los próximos días seguimos disfrutando de un ambiente muy agradable con valores como están viendo que rondan los 20 grados con una mínima que se queda en torno a los 10 y con intervalos nubosos. Pues con el tiempo como es habitual nos vamos. Ya saben que la programación continúa ahora aquí en la 8 de Ávila. Pase una buena noche. Qué bueno sería que nuestras sensaciones cuando estamos lejos fueran las mismas que cuando estamos cerca. Progresivos federópticos cerca y lejos sin cambiar de sensación. Ahora elige tus progresivos olla y llévate el segundo par de regalo. En Ávila Federópticos Cuadrado Paseo de la Estación 13 Oh Dios mío qué daño hace en el mundo pensar que ha de haber cosa secreta que sea contra vos.